Hay un profundo sentir en la historia de mi tierra Nos negaron una estrella en el tricolor gentil Hasta cuando permitir que esto se siga ocultando Una explicación de mando si es que alguien quiere oír Que puede ser un error si ya muchos me lo han dicho Que puede ser un capricho sin motivo ni razón Lo que nadie me ha explicado es porque en nuestra bandera No hay una solita estrella representando amistad La pobre estrella perdida que no le importa a los otros Esa estrella es de nosotros, son razones de la vida Lo voy a gritar de alto a ver que cura la herida Póngale sabor, póngale sabor La pobre estrella perdida que no le importa a los otros Esa estrella es de nosotros, son razones de la vida Lo voy a gritar de alto a ver que cura la herida La busqué en el corazón, en el sombrero de un mago Hasta en el fondo del lago y no encontré explicación Me quiere ver el blason, ondeando orgullosamente Sin presencia de mi gente, de su lucha, su expresión La pobre estrella perdida que no le importa a los otros Esa estrella es de nosotros, son razones de la vida Lo voy a gritar de alto a ver que cura la herida La pobre estrella perdida que no le importa a los otros Esa estrella es de nosotros, son razones de la vida Lo voy a gritar de alto a ver que cura la herida Sabroso Yo no soy historiador, ni conozco en qué momento Siete fueron el ejemplo de la provincia, la unión Puede ser una quimera, no quiero saber la esencia Solo tengo una creencia y es mi estrella en mi bandera La otra estrella perdida que no le importa a los otros Esa estrella es de nosotros, son razones de la vida Lo voy a quedar llenando para ver que es pura la herida La otra estrella perdida que no le importa a los otros Esa estrella es de nosotros, por ella damos la vida Lo voy a quedar llenando para ver que es pura la herida Ha, 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 ha